Bienvenidos una vez más a este resumen de Presencia Universitaria al Día. Hoy estamos en compañía del vicerector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, el abogado Ayaxirías, con quien dialogamos respecto al tema de la representación estudiantil dentro de la máxima casa de estudios. Abogado, se ha desarrollado una conferencia de prensa para abordar este tema que ha generado cierta polémica en los últimos días. Bueno, en primer lugar hay que aclarar dos cosas. Uno es lo que constituye el autogobierno estudiantil y el otro el gobierno universitario. Son dos instancias distintas. Para los estudiantes, el Congreso Nacional había emitido dos decretos legislativos donde les ordenaba celebrar elecciones democráticas, transparentes e incluyentes y que para tal propósito se tenían que reunir para consensuar la elaboración de un solo reglamento electoral. Hubo cuatro intentos sucesivos. El último de ellos arranca con la emisión del último decreto legislativo del 2013 y vencía el 23 de marzo del 2015. El decreto indicaba incluso que la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles y el comisionado universitario les acompañarían, pero la decisión política era de los estudiantes. Nosotros les brindamos todas las condiciones, incluso tenemos todas las grabaciones, todas las actas, todas las listas de asistencias, filmaciones, de las veces que se reunieron que alrededor de 15 ocasiones fueron y que estábamos entusiasmados porque ellos habían presentado dos borradores de proyectos, dos de las facciones que existen a nivel estudiantil y creíamos que era la base para llegar a un consenso más rápido, pero pasó el tiempo, no pudieron lograr ese consenso y el decreto ya señalaba que de no ocurrir eso, entonces se procedía a la selección de los estudiantes sobre la base de los requisitos que la ley orgánica señala y que quedaba ya como mecanismo permanente para estabilizar al máximo órgano de gobierno universitario, que es el Consejo Universitario. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir estos estudiantes? La ley orgánica establece como requisito para formar parte de los órganos de gobierno universitario, tres, el primero es ser un estudiante con un índice académico no menor de 80%, o sea de excelencia académica, el segundo es ser un estudiante de matrícula regular y tercero por lo menos haber aprobado un tercio de las clases que corresponden a su plan de estudio. 36 jóvenes entre propietarios y suplentes, abogados estarían siendo juramentados en el próximo Consejo Universitario. Así es, ya una vez que la comisión presentó su informe y lo aprobó casi por unanimidad, corresponde ya hacerle la juramentación, pero ellos ya son miembros plenos del Consejo Universitario y relevarían a los que terminaron su periodo en la sesión anterior del mes de abril y ellos ya en mayo empiezan a cumplir con la función que se les ha delegado de representar los intereses de los estudiantes de sus respectivas facultades y centros regionales, pero también a nivel general de toda la universidad. ¿No hay violación de derechos, abogados? Todo está enmarcado en la ley. Totalmente, nosotros queremos ser enfáticos, no hemos lesionado ningún precepto legal, hemos respetado la autonomía de los estudiantes en cuanto a tratar de ponerse de acuerdo para celebrar sus elecciones, si no ocurrió ese suceso que era lo ideal, es una situación propia y exclusiva de los estudiantes, en donde la universidad no tuvo interferencia alguna. Muchísimas gracias, abogado Ayaxirías, quien nos daba detalles acerca del mecanismo, cómo se llevarán a partir de ahora la elección de los jóvenes que estarán representando a la comunidad estudiantil ante este Consejo Universitario aquí en la Alma Mater. Este es un informe especial de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.